¡Téchitos! Estamos en un video nuevo. Hola Marce. Me trajo un juego. Pues... Yo no sé de qué se trata el juego Marce. Puedes explicarle ahí a los suscriptores. El juego consiste. Habla más fuerte. Estoy hablando fuerte. No, es que habla bien despacio. Es que no. Es que soy una persona suave. Suave. Bueno. El juego consiste en despistar a la persona. De donde se encuentra este objeto. Te voy a poner acá. Entonces. Tienes que adivinar. En que paso se encuentra. Si yo adivino. Tengo un premio. Lo que quiera yo. Tampoco. Si. Pero que lo pueda. Que yo pueda. Pero si no. Si pierde. Si no la encuentra. El que pierda. El que pierda. Le tenemos un castigo bonito. Bonito. Aquí. Puedes enfocar acá Juan. Acá hay comida de perro. El que pierda. El que pierda. Solo con la boca. Va a querer comer un poquito de comida de perro. Y le va a hacer como perro. Lo tiene que masticar. Lo tiene que masticar. Lo tiene que masticar. Así como me dijo. Hoy va a ser una perra. No. 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 Muy bien. Pero entonces va a ser. Una vez cada uno. Entonces no lo digamos como por tiempo. No. O. O. Por ejemplo. Tres veces cada uno. Digamos. Una vez lo hace usted. Tres veces cuanto adivino. Ajá. Exacto. No. Porque también viene. Una vez cada uno. No. Porque va a ser muy corto. Yo pienso que tres veces cada uno. Y de ahí se va contando. Exacto. Cuantas veces lo encontró. Y ajá. Eso podemos hacer. Cuando empezás. Yo voy a adivinar. Tengo que estar aquí viendo. Si yo gano más de un metro en el cachete. Quiero. Va. Ellos no se lo piensan más. No se lo piensan. Si. Un solo. Un solo. No es por estar viendo usted a la pantalla. Grande me fijé. Es que de eso se trataba. No. Pero no. 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 No lo muevas. No lo muevas. No lo muevas. No lo muevas. Eso nunca falló en la juventud. No. Vamos a ver. Aaaaaah. Aaaaah. Iba yo. Iba yo. Ahí está. Ahí está. Bueno. Vanola. Voy perdiendo. Una. Una batalla. Dale. Usted distraigalo Marcy. Que no se enfoque. Póngalo nervioso. ¿Qué vas a hacer? Pero mirame Dígale cosas bonitas para que la veas Qué guapa andas hoy Ya viste las sandalias de los Mars Bien bonitas Dale, dale, vamos a seguir No lo logramos en esta No, 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 dale, dale, dale Este tiene que adivinar No, hágalo de nuevo, hágalo de nuevo No, para adiviné dos o el tres Una perdí Si adivinan las tres o llega empate Es mentira Es que se cae Es por el viento, se pone nervioso Ni yo sabía lo que estoy haciendo Ibas a ir a llamar Sí, sí, sí ¿Pero dónde? ¿Se cayó una boladita de concentrado? No Bien, se cayó No Bien Ah, qué trasposo ¿Por qué? No, yo no voy con ninguno Yo solo quiero que pierdan Yo solo quiero verlos comer concentrado Levantalo para ver si es... Ay, está difícil para que la desconcentre Qué bonita sonda Gracias, dígale Marcia Uy, cuidado, una garrapata lleva en el pie No, está difícil Yo lo intento Ella ve el traposo también Yo lo intento Yo lo intento Sí Vos sos el despistado de que la regaste Es que es muy grande lo puse Marcia tiene... Esto es una broma, de verdad Tiene un voladito Eso, cabal, cabal Ya se le cayó Gracias Tenía algo en el pelo Chocó vos que no te bañamos Ya te comí No ¿Qué? No lo ayú No lo ayú Yo la que lo había llado No, no lo ayú No lo ayú No lo ayú Y me pasaron que quístaba Yo también, ¿por qué hiciste eso? Yo también, ¿por qué hiciste eso? Sí, yo pasaron que quístaba Por serio, después eso le hice No, no lo ayú ¿Niños? ¿Dónde está? ¿Niños? ¿Dónde está? ¿Hasta ya seguro la colorado? ¿Cabo? Nivel de concentración alto, dice la madre No, es una trampa ya No, aquí todo se vale, nadie puso reglas Denle un beso a Marce para que se... No, dice... Pero te mira, se lo piensa No Dos, dos No, me esquivo Empújelo Marce, peguele, que no vea Está en la izquierda, techo Derecha, izquierda, en el medio, a un lado Izquierda, en la izquierda Ah, dice, fue el medio izquierda Yo le dije a mi Ay, no vi No ¿Qué? No vi Ay, ¿qué crees que la... Va, ahí está, elija una En medio, Marce La de en medio En medio, Marce Yo creo que la de en medio era, mire si era la de en medio, yo se lo dije, yo se lo dije Bueno amigos, gané porque ya van tres, yo se había perdido una, con una que perdieron y yo ganaba Sí, es de por gusto Aquí no soy yo, no soy tramposo Marce Pues, te vamos a dejar todo el escenario para vos No No Acá está la comida Poner la mano acá No Y le hace guau, guau, guau Pero uno Perdona por homiñarte, pero... Pero uno, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí Estoy procesada Estás procesada, le vale Pero solo uno No No, los que agarre Los que agarre con la boca Va, tres digamos va Tres, ¿no? No 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 Después se desquita, Marce Después se desquita Dale, dale No Espérate, espérate Coma, joder, Dios Esparqui Ahí está Esparqui, ahí está Esparqui, ahí está Toma No No Ahí está, toma Agua, pocita, trabaja quieta Sí Sí Dale, dale Coma, coma, coma No Ya Espérate Dale, ¿qué? Un poquito Pero lo tiene que masticar ¿Eh? Son diez, la damos tres Esa Es muy grande Esa Masticalo 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 Es bien feo, ¿no? Es rico Sabe a maíz quizás Un traga No, se le... No saben feo, va No Se le hue 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 Se le hue 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 Bueno, la margen tramposa Solo uno se metió en la boca Concentrado, malpensado Me hacía doble sentido No No, me encargo Bueno, jueguele Almenos No estaba tan feo ¿Qué se siente perder, ni de Marcia? Es ser una perrísima Excelente Bueno, bueno amigos, entonces lo vamos a ver en el otro video, haciendo un juego más con Marce. Hola Marce se ha inventado los juegos, yo no tengo nada que ver. Si no le gustan, pues ahí es crítica la de los comentarios, no a mí para... No, vos te lo inventaste hoy. Más o menos. Bueno, a mí así que nos vemos más adelante.